Los gobernantes, igual que los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley, y la ley claramente marca lo que se puede y claramente marca lo que no se puede. ¿Actualmente no ocurre esta situación? ¿Ninguna autoridad política o familiar se atiende en sanidad policial? No lo puedo asegurar, pero ¿saben de alguien ustedes? No lo puedo asegurar, pero ¿saben de alguien ustedes? Está bueno, está, pero pensé que la pregunta era ahora. Supongo que no, espero que no. Espero no más que supongo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Gracias por estar, como siempre, del otro lado, siguiendo la emisión de hoy. Lo que vimos, las palabras del presidente Luis Lacalle Pou, fueron algo anteriores a que presentara su renuncia el, hasta hoy, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, que dejó el cargo luego de reconocer que recibió asistencia en el hospital policial. Y hacía referencia a eso el presidente de la República, ¿verdad? Los jerarcas de gobierno que podían haber sido asistidos en un hospital que se entiende, es polémicos y que no debe atender a civiles. Claro, porque la posibilidad de que hubiera un caso o algún caso en este gobierno estaba instalada ya, aunque todavía sin nombre y apellido, cuando esas consultas que terminaron, el tema terminó desencadenando el hecho mencionado. Vamos ahora a mencionar otro hecho. Exacto, vamos a empezar con otro de los hechos de esta jornada. Se constató un acto vandálico contra el memorial en recordación de los detenidos desaparecidos. Fue el quinto hecho de este tipo desde la inauguración del monumento hace 21 años, según datos de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. El colectivo pidió que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. Además, gente que frecuenta el lugar señaló que el Ministerio del Interior desatendió la seguridad en esa zona. Recientemente hubo, recordemos, atentados similares contra el monumento en homenaje a Julio Castro, que fue asesinado durante la dictadura, y también en la placa que recuerda al contraalmirante Oscar Lebel, que fue preso político por no apoyar el golpe de Estado. Y hay mucho más para compartir. Renunció el número 3 del Ministerio del Interior, Luis Calabria, tras difusión de MBD Noticias sobre atención médica recibida en el hospital policial. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y uno de sus asesores principales también fueron asistidos en el centro de salud durante la actual gestión. El gobierno anunció que la nafta baja 3 pesos mañana, el gasoil y el supergas mantienen sus precios. El sindicato bancario ocupó el banco Heritage por el conflicto en Citibank. Un trabajador rural fallecido por caída de un rayo en una estancia en Cerro Chato no estaba registrado en el BPS. La mitad de las y los uruguayos está en desacuerdo con la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno. Mañana cesan más de mil contratos en salud pública. El gremio de funcionarios prevé cuatro meses caóticos. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se hizo paro en enace, siendo usuario y usuaria del sector privado durante la pandemia de la COVID-19. Lula se mantiene primero en las encuestas a 12 puntos de Bolsonaro en las presidenciales de Brasil. El gobierno de Rusia suspendió por tres días el flujo de gas hacia Alemania. Salvamos a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Para escucharnos a través de la web uniradio.edu.uv y el agradecimiento de siempre a la radio de la Universidad de la República. Salimos del estudio y vamos al contacto con uno de nuestros compañeros. Está pronto Martín Duarte. ¿Cómo te va Martín? Martín, Natalia, buenas noches. Bueno, estamos aquí en el Hotel Dassler de Positos, aquí sobre la calle 21 de septiembre, donde en algunos minutos y con presencia internacional va a estar dando comienzo el simposio de calidad en los laboratorios. Hay preocupación por parte de distintos actores vinculados a los servicios médicos. Esto es organizado por la Asociación Española y también con presencia de la Universidad de la República en torno al trabajo de los laboratorios. En un ratito estaremos ampliando, en este caso, desde aquí con la doctora Balleste, que es una de las encargadas de modelar la presencia de un invitado internacional que estaremos ampliando. Muchas gracias Martín. Y el contacto con otra de nuestros compañeras, pero bien cerquita. Es cierto. Este es el adelanto de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va Julieta? ¿Cómo están compañeros? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de salud. Una cosa que escuchábamos en los titulares, es que mañana culminan varios contratos, más de 1.000 contratos, cerca de 1.500 contratos, de hecho, de salud pública, van a culminar. Estos son contratos que se hicieron en el marco del plan COVID y que vienen ya desde principios de año disminuyendo su cantidad. Ahora, 1 de septiembre, hay varios que van a cesar y esto afecta particularmente la situación del interior del país. Desde la Federación de Funciones de Salud Pública denuncian que esto puede llegar a rayar la omisión de asistencia y también dijeron que ellos van a tomar las medidas necesarias para poder brindar la asistencia debida, aunque falten funcionarios. Así que vamos a ver cómo esto evoluciona. Hay algunas noticias en el tema y vamos a compartir también la opinión, como decíamos, de la Federación de Funciones de Salud Pública. Gracias Julieta. Y otro de los temas del día, también en exteriores. Sí, es cierto. Vamos ya mismo a recibir a Diego Martini. ¿Cómo te va Diego? Buenas tardes. Bueno, acaba de hablar el Ministro del Interior, Luis Alberto Géver. Estaremos ampliando en unos minutos nomás sobre lo que dijo a propósito de la renuncia del doctor Luis Calabria y a propósito de un operativo antihirobas que se generó. Bien, muchas gracias Diego. Estaremos atentos. Y seguimos con el tema de la reubicación de familias en asentamientos. Claro, porque en esa, digamos, tarea conjunta entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se entregaron viviendas, zona de Chacarita, y hubo palabras. El Ministerio entra con la parte monetaria. Estamos aportando 285 millones de pesos. Es bien importante, pero bueno, nada se iguala con el cambio de la realidad de esta familia. Por un tiempo no estuvo el financiamiento para la compra de vivienda usada, pero las obras siguieron, la Intendencia adelantó plata. Estas obras nunca se tuvieron que detener en ese periodo de unos años en donde el financiamiento del Ministerio estaba complicado. Ahí nosotros pudimos adelantar y pudimos que no pare la obra, que era lo fundamental. Esta medianoche las naftas bajarán 3 pesos por litro. En cambio, el Poder Ejecutivo decidió que el gasoil y el supergas mantengan su actual precio. Es decir que el litro de nafta Super 95 pasará a costar 77 pesos con 88 centésimos. El litro de nafta Premium, mientras tanto, desde esta medianoche costará 79 con 85. El gasoil 50S, que se emplea en el sector productivo, seguirá saliendo 64 con 99. Y el gasoil 10S, usado en autos de alta gama, continuará costando 75 con 30 por litro. Por último, el kilo de supergas se mantendrá en 63 con 35. El ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, reconoció que las proyecciones indicaban que la nafta podía bajar un peso más y que el gasoil debería subir algo más de un peso. Sin embargo, explicó que se optó por bajar menos las gasolinas para evitar la suba del gasoil. Bueno, algo nos adelantaba nuestro compañero Diego Martini, pero hay más. Es cierto, quedó hecho el avance y ahora el desarrollo. Adelante, Diego. Así es, compañeros. Bueno, nos encontramos acá en la Secretaría Antiguos. Acá es parte de lo que se presentaba hace un rato de lo que es la Operación India, donde se incautaron varios elementos. Ya terminó la conferencia de prensa del ministro Luis Alberto Javier, donde señalaba a propósito de lo que fue la renuncia, como decíamos, de Calabria, número 3, del Ministerio del Interior. Bueno, dijo que enlantece la figura, el hecho de que él haya presentado la denuncia por considerar que, bueno, no podía haberse atendido en el hospital policial. Pero veamos un tape a propósito de las atenciones de otros jerarcas del Ministerio del Interior. Según pudo saber MBD Noticias, el ministro Luis Alberto Javier, el director general de Secretaría Luis Calabria, su esposa y los dos hijos de su esposa, y Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior, recibieron asistencia en el hospital policial cuando tuvieron COVID-19. Esto incluyó seguimiento y control por parte del personal del nosocomio de su situación sanitaria. La información trasciende horas después de que la bancada de la coalición de gobierno decidiera impulsar una comisión pre-investigadora en la Cámara de Senadores en torno a la situación del senador Charles Carrera. En julio, el ministro del Interior presentó una denuncia referida a la atención de una persona que quedó cuadripléjico tras recibir un impacto de bala mientras estaba en su casa en el balneario La Paloma, en Rocha. Según se denunció, el disparo se efectuó desde la casa de un subcomisario policial donde se realizaba una fiesta. La atención fue parte de una ayuda otorgada por el Ministerio del Interior mientras se tramitaba la investigación. Esta semana, en tanto, se informó que la exesposa del senador Carrera se atendió en el hospital policial entre 2010 y 2012, pese a ser civil lo que fue cuestionado por el oficialismo. Tras una reunión entre la bancada oficialista, el senador Cami fundamentó la conformación de una pre-investigadora. Hemos estudiado la entidad de la denuncia, su oportunidad y la seriedad de su origen y hemos resuelto que hay mérito para impulsar este proceso de investigación parlamentaria. Bien, compañeros, como decíamos, la renuncia que hubo en la jornada de hoy fue la de Luis Calabria, director del Ministerio del Interior y, como le decíamos, el ministro Luis Alberto Geber dijo recién que su renuncia mejoraba su figura, la antecía por lo que fue el motivo por el que renunció de tener una consulta oftalmológica en donde señaló que era un error de su parte y por eso presentó esta denuncia, en donde en la carta dijo que ha dedicado su vida al servicio público, dedicado sus mayores esfuerzos para mejorar la vida de mis compatriotas y tuvo la oportunidad, gracias a su confianza, de haber podido cumplir tareas en el Ministerio del Interior junto al ministro Luis Alberto Geber. Todavía no hay una persona designada para ocupar el cargo, entonces, de Calabria y, como le decíamos, el ministro además se refirió a lo que fueron algunas cifras en la operación India de lo que fue un operativo que se realizó ayer donde se incautaron varios ladrillos de cocaína y de pasta base que también encontraron a una figura que estaba de las siete personas detenidas. Estaba vinculada a Sebastián Marcet o al menos estuvo en la operación al conde la que, bueno, se constató que... y después fue procesado Sebastián Marcet por el 2013, así que, bueno, esto fue presentado hoy ante el resto de los medios. Pero escuchemos algo más de lo que decía hace unos días el presidente Lacazio Pou sobre la atención de jerarcas del Ministerio del Interior y en el Hospital Policial. ¿Qué opinión le merece la situación del senador Charles Carrera? Vamos a ver, vamos a ver qué hace el Ministerio con la investigación, vamos a ver qué pasa en la justicia. ¿Usted avalaría una denuncia penal contra un integrante del anterior gobierno? No me corresponde avalar o no avalar. Se podrán imaginar lo que opino sobre la acción, pero dejemos que eso corra por el carril que tiene que correr. Lo que está claro es que los gobernantes, igual que los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que venir a la Constitución y a la ley y la ley claramente marca lo que se puede y claramente marca lo que no se puede. ¿Actualmente no ocurre esta situación? ¿Ninguna autoridad política o familiar se atiende en sanidad policial? No lo puedo asegurar, pero ¿saben de alguien ustedes? ¿Por la carrera? No, bueno, está, pero pensé que la pregunta era ahora. No, no, no. Supongo que no, espero que no, espero no más que supongo. Y el uso de autoridades políticas de las instalaciones del hospital policial en realidad se viene dando hace mucho tiempo y estas situaciones motivaron que consultáramos el archivo y encontráramos, por ejemplo, antecedentes hace unos casi 30 años. Sí, en 1994 el entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera fue intervenido quirúrgicamente en el hospital policial. Según consigna la prensa de la época, el parte médico señala que la operación fue realizada por el jefe del equipo de cirugía del hospital policial, doctor Carlos Suero, duró unas dos horas y se desarrolló con normalidad. Se trató de una reparación de un tendón del brazo derecho y también de tratamiento por una molestia en el hombro. Según un relevamiento realizado por MMD Noticias, la cobertura de los medios destaca que la calle Herrera se recuperó y trabajó desde la sala del hospital policial donde estuvo internado. Titularon que la convalescencia fue corta y que el mandatario estuvo despachando asuntos junto a su secretario y prosecretario. Durante la noche estuvo acompañado por su esposa, María Julia Pou y su custodio. El miércoles 10 de agosto de 1994 fue dado de alta y desde el hospital policial se fue directamente a la casa de gobierno para realizar acuerdos ministeriales. También se conoció en las últimas horas que el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y la ministra de Economía Azucena Arbeleche se hisoparon en hace 100 personas usuarias del sector privado. Claro, Delgado se hisopó el 29 de diciembre de 2020 en el hospital Paster a la hora 8 y 25 y Arbeleche lo hizo el 6 de enero de 2021 a las 15.49 en el mismo centro asistencial. Otro asunto, 29% de las personas encuestadas por la Usina de Percepción Ciudadana entre el 26 y el 29 de agosto contestó que el principal problema del país es el aumento de precios. En la segunda línea de las preocupaciones o de los asuntos señalados como problemáticos aparecen tres todos con 14%. Uno es la inseguridad otro el desempleo y también aparece la situación económica en general. En tercer lugar de las preocupaciones populares aparece la conducción del gobierno con 13%, la educación 9, la pobreza 5 y la salud 1. La usina también consultó en un trabajo vinculado al anterior y realizado entre el 18 y 22 de agosto cómo percibe que evolucionó la inseguridad con el cambio de gobierno en 2020. 39% piensa que aumentó, 38% que no cambió y 20% considera que disminuyó. La percepción de inseguridad es mayor en el nivel socioeconómico bajo con 46%, en niveles medios es de 41% y en altos desciende a 28 puntos porcentuales. Además, el 42% de las personas dijo sentirse insegura al transitar por la calle, especialmente las mujeres. Las personas con menos recursos económicos son las que se sienten más inseguras, 52% manifiesta sentirse muy inseguro o inseguro, frente a 40% en sectores medios y 37% en sectores altos. Con respecto a si perciben cambios en materia de seguridad a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, 48% contestó que no, 31% respondió que los delitos subieron y para 14% bajaron. El aumento de la inseguridad se percibe levemente de mayor forma en habitantes de Montevideo, 41%, que del interior del país con 36%. Bueno, día o días de varios hechos políticos que ameritan la consulta de justamente un legislador, en este caso de la oposición. Claro, por eso recibimos a continuación a Enrique Rubio, senador del Frente Amplio del sector vertiente artiguista. Enrique, bienvenido, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Hablaremos hoy mucho de temas vinculados a la seguridad, pero no podemos empezar por un asunto que no sea la renuncia de Luis Calabria a la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior, algo que también tiene que ver con la seguridad, aunque el factor desencadenante viene por otro lado. ¿Qué primera lectura puede hacer? Y que estamos en una especie de comedia de enredos. En realidad, yo supongo que hay un marco legal que es lo que me han informado, que es el que habilita la atención en el hospital policial a todas estas personas. Ahora, en lugar de dedicarnos a los temas grandes del Ministerio del Interior, estamos concentrados en esta ofensiva que comienza por el senador Carrera y se convierte en un boomerang. Al decir de un periodista, el país tiró en una dirección y pegó en otra. Eso lo dijo el periodista Leonardo Avercon. Para decir que en el medio MBD Noticias aportó los datos vinculados a Calabria. Sí, muy ingeniosa pero también muy reveladora la frase. Entonces, yo creo que esta es una manera de esquivar los temas grandes y que en último término todas estas cosas no tendrían ningún pie de confusión si se cambiara el marco legal y se integrara el hospital policial al sistema integrado de salud. Parece ser una suerte de costumbre de uso habilitado desde hace muchos años porque incluso veíamos un artículo en el que se hablaba de una intervención quirúrgica al expresidente de la calle Herrera. O sea, esto evidentemente ha sucedido muchas veces. En este momento ¿esta renuncia sucede porque no se cumple con un marco normativo desde su punto de vista o porque se había señalado al senador Charles Carrera? Yo creo que por lo segundo se decidió llevar adelante una ofensiva tratando de desacreditar al senador Carrera porque el senador Carrera en realidad ha sido muy activo en las denuncias fundamentalmente en la cuestión del puerto y en otros temas y bueno se apela a mecanismos que yo creo que son perder la brújula e incluso que son malos para la democracia que muestran que hay un ministerio errático en manos de Heber que no es creíble porque se realiza una denuncia a nivel judicial hay cinco en realidad denuncias en proceso que venían de situaciones anteriores tres en juzgados de derrocha después hay otra en el tribunal de lo contencioso administrativo y después se agregó frente a delitos complejos y económicos y demás esta denuncia del ministerio del interior y al mismo tiempo se promueve una comisión investigadora entonces esto está mostrando la falta de claridad política y el nerviosismo que tiene el gobierno en el medio de todo eso se hacen afirmaciones sobre este tema del hospital policial y se termina desencadenando una especie de bola de nieve que no sé de dónde va a terminar usted recién decía que es necesario que Sanidad Policial se integre valga la redundancia al sistema nacional integrado de salud que fue creado durante gobiernos del Frente Amplio se perdió en esos 15 años la oportunidad de avanzar en esa dirección entre otras cosas para reducir estos criterios o estos márgenes de discrecionalidad que parecen jugar en estas situaciones son márgenes pero también tienen marcos legales muy antiguos que habría que actualizar y también me parece a mí que partieron de decisiones políticas porque Bonomi entendía que a pesar de que el hospital policial tenía muy inferiores condiciones de atención que el resto del sistema los jerarcas debían atenderse allí como una señal política hacia la policía entonces en realidad esta situación tiene estos diversos orígenes marcos legales decisiones políticas y al mismo tiempo cambios del sistema que se están procesando fue muy difícil integrar al sistema integrado de salud valga la redundancia a muchos colectivos que consideraban que tenían superiores condiciones superiores a las que podía ofrecerles el sistema y hubo mucha resistencia y también hubo mucha resistencia del cuerpo médico por la información que yo tengo al menos y también de sectores de la policía para integrar el hospital policial al sistema integrado de salud en realidad los gobiernos del frente amplio pudieron con esto en muchos aspectos y en otros quedaron a medio camino igual situación es la del hospital militar que ameritaría un capítulo aparte quizás un capítulo aparte pero ahí las condiciones tecnológicas eran superiores desde el principio pero tampoco está integrado tampoco está integrado son agendas pendientes bien bueno uno de los temas de la convocatoria al senador es esta observación que se hace desde la vertiente artiguista sobre la lectura de la cantidad de homicidios que se hace por parte del ministerio y que no coincide con la que se hace por parte de los medios eso como quizás una señal de otras cosas supongo y a mí me da la sensación de que el ministro no pega una no pega una porque en realidad las cifras que relevan todos los medios dan otra cosa por otro lado fue el principal responsable del caso Marcet porque si hubo esa situación que habilitó que un narcotraficante en relación con el cual Uruguay había advertido a Paraguay desde mayo del 21 y después termina dándole el pasaporte para la ruta del escape se dice por una serie de descoordinaciones pero en realidad hubo varias reuniones a partir de drogas con la subsecretaria a través del subsecretario del ministerio del interior de Guillermo Maciel con Carolina H dice usted con Carolina H pero ahora es interesante lo que usted dice porque usted dice que el principal responsable es Heber cuando hay otro ministro involucrado que es el canciller Francisco Bustillo pero a mí me parece y lo sostuve en la interpelación que el principal responsable es el encargado de la lucha contra el narcotráfico que dijo que tenía un plan en materia de seguridad que hizo hacer una aparatosa sesión secreta para mostrar algunas informaciones y resulta que el plan consistía todo en concentrarse en combatir el narcotráfico ahora ¿cuál es el resultado? de que el principal narcotraficante de todo el río de la plata ¿no? de todo el río de la plata los diarios argentinos le hicieron un reportaje a un comisario paraguayo que estaba en la investigación que después en febrero terminó desmontando a esta organización y dijo que era el gerente de la hidrovía y en realidad era el por toda la información que nos ha llegado y es muy abundante de los servicios paraguayos en realidad era un cártel de grandes proporciones entonces el ministro que se supone que está al frente de esto y que hace el eje de su estrategia en materia de seguridad termina con ese resultado por un lado los homicidios y por otro lado la fuga de Marse entonces yo creo que y por otro lado todo este enredo ¿no? que a mí me da la sensación que no tenemos orientación no hay jefatura y de que todo aquello que se dijo yo me hago cargo y basta con hacernos cargo para obtener resultados no ha dado lamentablemente resultados y eso es muy malo para la sociedad uruguaya y además como se fracasa entonces se la emprende contra un senador de la oposición y tratan de armar una comisión investigadora sobre un tema que está siendo analizado por el poder judicial contradicción más grande no podía haber usted nombró por lo menos tres situaciones ¿qué es lo que se puede hacer desde la oposición? estábamos viendo o repasando algo de esta declaración de la vertiente artiguista pero ¿qué acciones se pueden tomar? y yo creo que tenemos que hacerle entender a la coalición de gobierno de que este no es el camino y además tenemos estamos buscando un asesoramiento jurídico en profundidad en relación con la comisión investigadora yo creo que no no se debe votar la comisión investigadora y discutiremos si concurrimos a la comisión investigadora porque yo creo que este tipo de cosas cuando hay algo que está siendo investigado por el poder judicial puede ser no solo es ilegal aparentemente ilegal sino que además puede ser una injerencia indebida y una presión indebida sobre el poder judicial porque las comisiones investigadoras y yo he integrado varias y promovido varias tienen un gran problema y es que no conservan la reserva y entonces los mismos temas y los mismos documentos que son considerados en un lado y testimonios son considerados en el otro lado y en un lado son reservados y en el otro lado se hacen públicos y entonces esto genera una bola mediática y política que termina incidiendo en el poder judicial o procurando incidir ¿Usted está hablando de la investigadora sobre el senador Carrera en este caso? Exactamente ¿Eso no podría cambiar en estas horas a partir de esta información que se está haciendo pública sobre la atención de varios jerarcas en la judicial? Sí, yo creo que deberían cambiarlo porque si los temas de Rocha están en el poder judicial y hay iniciativa en parte del propio ministerio y todo esto en realidad es un montaje que termina en este conjunto de contradicciones y de temas legales que hay que clarificar y se encargarán de eso el poder judicial ¿Qué objeto tiene una comisión investigadora? Debería ser reconsiderado por la propia coalición de gobierno ¿No puede brindar elementos quizás que sirvan también a la justicia? ¿La comisión investigadora? Bueno una cosa es el trámite en el cual que hemos seguido muchas veces es decir una comisión investigadora con muy limitados poderes con muy limitados poderes porque si convoca a un particular y no quiere ir no va y esto es consecuencia de los vetos que el doctor Lacalle Herrera le hizo al proyecto magnífico que hicieron Corseñac y en aquel momento el vicepresidente de la república hicieron un muy buen proyecto de comisiones investigadoras y lo fue vetado por la calle y terminaron estos poquitos poderes que tienen las actuales comisiones investigadoras pero una cosa es que una comisión investigadora avance y luego pase los elementos o los ponga en conocimiento o haga una denuncia penal frente al poder judicial y otra cosa que vaya en paralelo a mi me parece que el paralelo es muy malo desde el punto de vista democrático y tenemos que cuidar la institucionalidad senador Rubio gracias por esta visita a MBD Noticias bueno vamos a otros temas Martín el tema de portada si es cierto porque se constató un acto vandálico contra el memorial a los detenidos desaparecidos ubicado en el cerro en el parque Baja Ferreira fue el quinto desde la inauguración de este monumento hace 21 años según datos de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos vecinas y vecinos expresaron su preocupación y personas que frecuentan el lugar dijeron que el ministerio del interior quitó cámaras de la zona ubicado en el parque Baja Ferreira del cerro el memorial que recuerda a los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar fue inaugurado el 10 de diciembre del año 2001 desde la fecha fueron varios los actos vandálicos que recibió el monumento en las últimas horas circuló un nuevo video en redes sociales que daba registro de un nuevo ataque pero según los cuidadores del predio los daños datan de un mes atrás nosotros lo que comunicamos fue que había un grupo de chiquilines que anda a veces también que anda acá en el parque en la vuelta que era el único grupo que andaba ese día nosotros hacemos recorridas de 20 minutos porque recorremos todo el parque y cuando vinimos nos encontramos con la situación del vidrio que estaba así pero hace como un mes suponemos que es una piedra porque el golpe no era más de otra cosa que una piedra ese vidrio es muy grueso ese vidrio nosotros comunicamos a la encargada que es la referente del parque que ella se encarga de comunicar intendencia enseguida porque nosotros hacemos la recorrida de a dos por la inseguridad que hay en el parque un equipo de MBD Noticias constató la presencia de cuatro cámaras de seguridad en el parque que según el equipo de cuidadores fueron retiradas por el Ministerio del Interior a principio del 2022 por el robo de cableado y ante el temor que fuera robado también el equipamiento ¿qué pasó con las cámaras? ahí ni idea o sea había surgido por un atentado viejo las colocaron y después desaparecieron pero por más de un año dos años es una constante digamos de la situación en todo el barrio que dos por tres bajan un cable o se roban un cable para el cobre desde la asociación que nuclea madres y familiares de detenidos desaparecidos se condenó el nuevo ataque que recibió el memorial y aparte se emitió un comunicado pidiéndole a las autoridades que se refuerce la seguridad la asociación de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos condenó a través de un comunicado la vandalización perpetrada contra el memorial ubicado en el parque vaferreira el memorial es un símbolo de reparación a todos los uruguayos que sufren la desaparición forzada para nosotros es un lugar donde nuestros familiares son reconocidos y traídos a nuestros días en cuanto a ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país esperamos que se tomen medidas tendientes al cuidado y vigilancia del parque para que sea un lugar para todos y todas resalta el comunicado en igual sentido Virginia Martínez la presidenta de la comisión honoraria de sitios de memoria afirmó que las pintadas o ataques de placas de memoria deben considerarse como un atentado y no como meros actos vandálicos ya que se tratan de formas violentas de boicotear las políticas de la memoria yo siempre cuando se plantea lo de la vandalización hago como una pequeña inflexión porque yo creo que es un atentado más que es diferente de la vandalización que ocurre con un banco de plaza ayer desarrolló Julieta Núñez Tomás la muerte de un trabajador rural producto justamente de una tormenta eléctrica cuando estaba acampando al lado de un alambrado donde trabajaba y la internación de otro que está lentamente recuperándose hablamos con César Rodríguez que es dirigente de la UNATRA quien dijo que en una rama de actividad de mucha incidencia en el país ambos trabajadores padecían pésimas condiciones de trabajo ante la falta total de control estatal están dadas todas las condiciones para que se les pueda brindar a los trabajadores lo que la normativa marca pero sin embargo permanecen en este estado de vulnerabilidad usando tareas en un establecimiento ganadero así tampoco hay presencia del Estado de quienes tienen que regular esta normativa de quienes no están presentes en los territorios y los que posibilitan que este tipo de situaciones se den frecuentemente y con una impunidad digamos porque da la sensación de que se pudiera hacer todo en cuanto a la violación de la normativa laboral Rodríguez apuntó además que los dos trabajadores de este emprendimiento ganadero sufrían pésimas condiciones de trabajo realizaban tareas en el establecimiento ganadero sin ningún tipo de condiciones habitacionales para pernoctar vivían en carpas dormían allí vivían todo el tiempo en ese lugar a campos a cielo abierto y tampoco tenían acceso a bueno no estaban registrados en BPS no tenían derechos beneficios sociales ni beneficios jubilatorios por lo cual configura una una situación de absoluta irregularidad y informalidad hora de móvil en vivo es cierto Martín Duarte pronto adelante Martín si buenas buenas noches compañeros bueno se está desarrollando aquí el simposio que hacíamos referencia sobre calidad en gestión de los laboratorios que cuenta con la participación de Steve Whitaker de los Estados Unidos y que apunta sobre todo en este caso a las decisiones que toman los médicos en función de las herramientas que proporcionan los laboratorios en este sentido se está haciendo hincapié a la analítica que utilizan los laboratorios para impulsar los resultados confiables con los cuales luego trabajan los médicos en tal sentido hace un ratito conversamos con la doctora profesora Raquel Balleste es directora técnica del hospital universitario y también de la asociación española que nos comentaba acerca de las diferencias sobre todo que existen en torno a la tecnología entre los laboratorios en la capital y los laboratorios en el interior del país si bien ella evaluaba que estamos a un nivel positivo e importante en torno a la región el crecimiento de la tecnología tiene que ir acompasada justamente con este tipo de simposios que apuntan a la calidad sobre todo para los resultados que se trabajan en los laboratorios nos comentaba esto hace algunos minutos antes de comenzar la actividad el laboratorio informa resultados de exámenes y esos resultados tienen un impacto en la clínica el médico clínico toma decisiones en función de esos resultados y por lo tanto es muy importante asegurar la calidad de esos estudios nosotros en nuestros laboratorios en general tenemos implementada la calidad o sea todos los laboratorios de nuestro país utilizan controles internos de calidad controles externos de calidad eso es parte de la regulación de los laboratorios de análisis clínicos por una ordenanza ministerial que existe en nuestro país pero eso no es igual a utilizar todas las herramientas de calidad para asegurar la exactitud y la precisión en la medida entonces lo que queremos impulsar es que las herramientas de calidad en lo que respecta a la parte analítica del laboratorio que es la medición exacta de determinados valores en el laboratorio se utilicen como tal y que esas plataformas realmente sean utilizadas sean aplicadas en pro de obtener resultados confiables un poco esa es la idea traer a un referente internacional que permanentemente está trabajando en el tema e impulsar a que todos los laboratorios de nuestro país lo puedan utilizar porque es viable utilizarlos no implica un mayor gasto bueno seguimos hablando de la salud pero desde el punto de vista gremial porque como decimos hace varios días hay un conflicto instalado allí claro y resulta que desde mañana caen contratos en salud pública es el informe de hoy de Julieta Núñez Tomás lo que viene con ese asunto Julieta muchas gracias compañeros y así como adelantamos al inicio hoy es el último día de más de mil funcionarios de salud pública que se encontraban allí a partir de la creación de estos cargos nuevos por el plan COVID fueron cerca de más de cuatro mil cargos que se abrieron para atender la situación de emergencia sanitaria en marzo de este año cerca de mil puestos de este carácter fueron cesados fue la primera vez que disminuyó la atención en ese sentido y a partir de hace unas semanas nada más en los últimos días de julio en realidad casi los primeros días de agosto fue que hace la administración de salud de servicios del estado fue emitió un comunicado diciendo que iban a cesar más de mil seiscientos puestos más de estos del plan COVID en realidad lo que sucedió fue que allí se dieron una serie de negociaciones porque esos contratos iban a cesar inmediatamente se estiró un poco el tiempo y finalmente estos contratos cesarían a partir de mañana primero de septiembre lo que sucede es que estos contratos y estas personas en realidad estos funcionarios no se estaban encargando ya tanto digamos de la emergencia sanitaria sino que estaban yendo hacia otras áreas y estaban apoyando la atención en muchos aspectos de la atención de la salud pública que necesitaban un refuerzo de funcionarios ya antes de la pandemia y que luego de la pandemia también con todo lo que ya sabemos que sucedió con el rezago en la atención bueno se necesitaba un apoyo allí están trabajando tanto en las farmacias como en la primera atención también en por ejemplo en las salas de internación en los CTI del interior en todos esos lugares es que están trabajando en este momento estos funcionarios y a partir de mañana van a dejar de trabajar y de alguna manera esto genera una complicación pero por los próximos cuatro meses sería por septiembre octubre noviembre y diciembre porque a partir de enero si todo continúa como está hasta este momento llevándose a cabo en el parlamento la discusión de la rendición de cuentas bueno se integrarían a partir de enero 1.293 funcionarios o contratos nuevos en realidad y ya adelantó el presidente de hace Leonardo Cipriani que serían y que tienen actualmente un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas para que estos contratos sean los mismos que se tienen en este momento por el plan COVID el cese de estos contratos y la falta de recursos humanos en varios centros de salud ha sido el núcleo del conflicto y la denuncia el reclamo de funcionarios y funcionarias de salud pública en estos días ¿qué es lo último que se sabe? bueno hay varios centros que se han estado movilizando uno de los centros que se estuvo movilizando fuertemente fue el Hospital Español de hecho esta mañana tuvieron una asamblea urgente donde decidieron allí aceptar la propuesta que había presentado hace en particular Leonardo Cipriani en la tarde del martes en la tarde de ayer hoy de mañana decidieron no continuar ocupando el Hospital Español porque van a aceptar esta propuesta que es que en los próximos 15 días progresivamente se irían integrando nuevos funcionarios en distintas funciones y serían 54 los que se integrarían y que obviamente son de estos mismos contratos de COVID pero estos son solamente 54 hay negociaciones también por otros centros de salud en Montevideo pero la situación es bastante compleja y lo que dicen desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública que estas decisiones afectan directamente a la atención dicen que la afectación de estos ceses lleva prácticamente a un riesgo inminente de caer en la omisión de asistencia porque no se tiene la capacidad propia para dar respuesta ni siquiera a la atención cotidiana de los centros dicen que además varios directores de distintos puntos del país están muy preocupados por esta situación y que estas son decisiones que se toman atrás de un escritorio y que no se evalúa cuál es la situación real no se evalúa cuál es el impacto que puede llegar a tener en la asistencia nosotros hablamos con el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Martín Pereira y nos comentó cuál va a ser la situación que se desarrolle o lo que están preparados a afrontarse en los próximos cuatro meses estos cuatro meses realmente van a ser caóticos dentro de ASE en lo que tiene que ver las condiciones laborales y la calidad de atención a los usuarios realmente la situación va a estar complicada dentro de los hospitales más que nada en el interior del país donde se va a sufrir mala situación y como te decía lo que declara el presidente de ASE planteando hay funcionarios suplicientes no es lo que nos están llamando tanto las comisiones internas de cada hospital como los propios directores preocupados porque tienen que dar la cara ante la población de que van a cerrar servicios que vendieron que los habían abierto en su gestión ¿qué sucede con la omisión de asistencia que ustedes dijeron que en la que se puede caer a través de esta situación y que también dijeron que van a tomar medidas para que esto no suceda? bueno nosotros vamos a asegurar a atender con el personal que tengamos si tenemos para atender 10 usuarios y la sala tiene 15 camas cerraremos 5 camas para que haya una atención de calidad a los usuarios que estén con las dificultades que esto trae porque se genera también los compañeros puertas se pueden ver sobrecargados los laburos al dar menos camas en el hospital y demás entonces nosotros vamos a trabajar con el personal que tengamos si hay para atender a 10 usuarios de manera como es de vida vamos a atender a 10 si hay para atender a 20 atenderemos a 20 pero siempre cuidando la relación entre cada servicio entre lo que es el usuario y cada trabajador ¿y qué pasa con la brecha o desigualdad entre el sistema público y el privado? bueno lo que hace este tipo de actos de acciones que toman las decisiones que se toman desde la administración de salud de servicios del estado y también desde el gobierno en general porque en realidad esta es una decisión que viene de alguna manera mandatada por el ministerio de economía y finanzas es ampliar esa brecha de desigualdad no solamente en la calidad de la asistencia y en las posibilidades que tienen los funcionarios en la salud privada en los sistemas de salud privado sino también porque lo que nos mencionaban desde la Federación de Funciones de Salud Pública es que esto lo que genera es que frente a la falta de determinados servicios que requieren la atención en salud lo que se hace es o tercerizar esos servicios o bueno poder derivar las personas a los centros de salud privada y eso es lo que hace en realidad de alguna manera es terminar beneficiando a la salud privada en detrimento de la calidad de la atención pero también del fortalecimiento de la salud pública sobre esto también hablamos con Martín Pereira esa situación es compleja porque las condiciones laborales de los trabajadores se va a ver sobre recargado el esfuerzo que va a haber que hacer pero a su vez cerramos servicio de cara a los usuarios el hospital Maciel por ejemplo tiene que cerrar lo que es la farmacia y el despacho que se hacía a través del correo eso se va a cerrar Paysandú por ejemplo cierra 12 camas del hospital eso quiere decir que se va a tener que contratar en el privado o los tiempos de espera van a sumarse las puertas de emergencia las farmacias de todo el país van a duplicar sus tiempos de espera porque el gran refuerzo que había de estos trabajadores era en esas áreas y bueno toda esta situación atenta contra las condiciones laborales de los trabajadores pero más atenta contra la condición de atención a los usuarios y de la federación tenemos la premisa que tiene que haber una salud única para todo el país y de calidad y no una salud para ricos y una salud para pobres y a todo esto llegamos a la mitad del mandato del presidente de la república claro formalmente a medianoche cuando empiece septiembre se habrán cumplido los dos primeros años y medio ya hay 50% del mandato presidencial de la gestión y por eso hoy recibimos como todos los miércoles a Eduardo Bottinelli que va a ser un balance de lo actuado por el gobierno hasta ahora en la columna de análisis político Eduardo bienvenido bienvenido buenas tardes como están bien si podemos arrancar desde el lado de la opinión pública es decir bueno cómo ha sido valorada la gestión en estos dos años y medio y cómo estamos ahora digamos o cómo se puede dividir ahora en tres grandes franjas digamos elementos que tienen una evaluación positiva elementos que tienen un saldo neutro y elementos que han sido evaluados negativamente si vamos desde el lado positivo claramente hay dos elementos que en parte están relacionados el primero es la gestión de la pandemia donde la evaluación de la opinión pública si bien tuvo alguna oscilación en casi todo el periodo ha tenido evaluaciones positivas y que en este momento se ubica en niveles muy altos porque recibe una evaluación positiva de los propios votantes de los partidos de la coalición pero también dentro de los votantes del Frente Amplio y la imagen del presidente de la república de alguna forma apalancada inicialmente por esa evaluación positiva en la gestión de la pandemia es decir eso le significó un capital político importante al gobierno pero sobre todo a la figura presidencial entre otras cosas por la forma en que el propio gobierno y la propia presidencia decidió esa de alguna forma centralidad de la figura presidencial y desde el punto de vista de la comunicación en esas decisiones durante la pandemia del lado neutro digamos de las evaluaciones neutras podemos encontrar lo que es la evaluación sobre las políticas de empleo o el empleo en general donde también ha tenido oscilaciones tuvo momentos mejores o peores en este momento está en esta evaluación neutra digamos el otro el otro es el de la educación esta situación digamos de neutro en términos de opinión pública saldos positivos o negativos pero en porcentajes muy menores se da porque hay un fuerte respaldo dentro de los votantes de los partidos de la coalición y hay una crítica fuerte desde el lado de los votantes del frente amplio pero el empleo y la educación son sectores donde tiene un apoyo importante en el propio electorado de los partidos de la coalición y tiene una evaluación negativa desde el lado de los votantes del frente amplio y luego tenemos un par de elementos con una visión negativa unos son la situación económica y entendiendo la situación económica como elementos vinculados a los ingresos al salario digamos al ingreso de los hogares a la pobreza y al aumento de precios estos tienen elementos francamente negativos y la seguridad pública donde también la evaluación es negativa lo que vemos en este caso de las evaluaciones negativas es que eso es producto primero de una evaluación francamente negativa de los votantes del frente amplio pero también una evaluación que no es en saldo negativo pero que tiene una proporción importante de votantes de los partidos de la coalición que evalúan negativamente en el caso de la economía ha estado constante en el tiempo en el caso de la seguridad pública es un cambio más reciente y lo otro que de alguna forma sintetiza es que la situación del país es decir cómo evalúa la opinión pública la situación actual del país está en un momento negativo esto en parte está ligado con la cuestión económica pero también lo de la seguridad pública ¿y qué pasa con las preocupaciones de la población y cómo han evolucionado en este tiempo? bueno lo que vemos es que si nosotros miramos esta primera mitad de gobierno la podemos dividir en dos también una primera parte donde claramente la pandemia fue la principal preocupación casi que en términos hegemónicos el primer año del gobierno tenía en las preocupaciones de la población en la pandemia como el foco principal eso rápidamente cambió es decir en la medida que fue efectivo la vacunación empezó a desplazarse la pandemia como principal preocupación emergió fuertemente la situación económica puede verse en forma dividida o en forma agregada o sea dividido es la preocupación por los ingresos la preocupación por la desocupación en un momento la preocupación por el aumento de los precios eso ha ido variando pero el conjunto de los elementos económicos se han transformado en el principal problema esto lo hemos hablado en otras columnas también el otro elemento que viene creciendo sistemáticamente es el vinculado a la seguridad pública esto ha en el último año ha tenido un crecimiento sistemático y también producto de que va desapareciendo la pandemia como preocupación empiezan a emerger otros primero fuertemente la economía después empieza sistemáticamente avanzar la preocupación por la seguridad pública ¿cómo podemos ver todo esto hacia adelante en proyección digamos? bueno bien primero la situación actual digamos es que tenemos una situación del país mirada en forma global por la opinión pública con una mirada negativa con dos focos principales que son la economía y la seguridad pública pero en un contexto donde estamos en este momento con la discusión de rendición de cuentas que presenta un elemento de conflictividad que no viene siendo por ejemplo en lo laboral la conflictividad laboral no está siendo en los mismos niveles y especialmente ha sido una especie de elemento positivo que ha ganado el gobierno en de alguna forma amortiguar efectos de conflictividad laboral sobre todo en el sector público pero el año que viene empieza a esperarse digamos una recuperación salarial se pone el tema de salarial en la discusión y esa demanda de recuperación salarial va a ser un desafío importante por lo tanto de aquí adelante quedan dos grandes temas grandes importantes perdón y me olvidaba de la seguridad social la reforma de la seguridad social que también va a estar en discusión y va a generar también algunos ruidos que el gobierno tiene que atender finalmente si los dos grandes focos grandes temas de preocupación de la economía y la seguridad pública son los desafíos que se presentan es decir bueno cómo el gobierno va a responder ante las demandas que se vienen de la recuperación salarial ante la coyuntura del aumento de precios sea por cuestiones internacionales pero el foco para la población es los precios aumentan por lo tanto dónde responde y el tema de la seguridad pública porque de alguna forma se reinstaló en la agenda y la percepción de la opinión pública es que las cosas no están mejorando entonces o por lo menos de la mayoría de la opinión pública primero claramente dentro de los votantes del Frente Amplio con una visión negativa pero empieza a verse un foco dentro de los propios votantes de la coalición que empieza a haber desconformidades entonces de aquí en adelante los grandes desafíos pasan por dar esas respuestas es decir por dónde es que se va a responder a los grandes temas de preocupación de la población cuando la pandemia quedó en el pasado muchas gracias Eduardo muchas gracias a ustedes seguimos con otros temas la asociación de bancos privados del Uruguay profundizó las medidas por el conflicto con el Citibank y ocupó el banco Eritash además se realizó un paro nacional en el sector privado claro recordemos que han transcurrido semanas de negociaciones entre Evo el sindicato bancario y justamente la patronal de Citibank en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que desde el sindicato se pide que se reincorporen tres personas queremos entablar una instancia real de negociación para la continuidad laboral de los compañeros tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo que duró desde el 12 de agosto hasta el 29 de agosto el lunes pasado para lograr intercambiar nosotros propusimos cinco fórmulas diferentes para la continuidad laboral de los compañeros en el Citibank o en el sistema bancario donde hay necesidad de personal hoy todos los bancos privados están trabajando al límite de personal el banco Citibank se ha plantado en una baldosa y no se ha movido desde el 16 de agosto y lo que logró el Ministerio de Trabajo que el señor Gabriel González el gerente general de ese banco fuera al Ministerio de Trabajo es un logro del Ministerio de Trabajo porque realmente él no quería escuchar ni sentarse frente al sindicato obviarlo al sindicato y despedir los trabajadores hoy estamos haciendo un paro de todos los bancos y de una serie de empresas que agrupan a 3.000 trabajadores y es un paro parcial apenas una parte de todo el sindicato nosotros vamos a continuar mañana el viernes y todos los días que sean necesarios movilizando porque no se puede naturalizar el despido de trabajadores también hoy estamos solicitando a la Comisión de Legislación del Trabajo que interceda y genere un ámbito de intercambio y de negociación ya sea con el Citibank o con la Asociación de Bancos del Uruguay porque de esto se sale negociando también se adhirieron al paro funcionarios de Banred Anda Emprendimientos de Valor CND Prosegur y República FISA el sindicato se comprometió a no afectar con el conflicto el pago de salarios y jubilaciones pero podría haber dificultades la ocupación de hoy del banco Eritash no impidió el ingreso de personal y de clientes Muy buenas noches abrimos el capítulo internacional y lo hacemos en Europa donde Rusia cortó el suministro de gas a la Unión Europea hasta el sábado por ahora lo cierto es que la decisión tiene que ver según los rusos con tareas de mantenimiento para el gasoducto de Nord Stream y la empresa rusa Gazprom decidió cortar por el momento el suministro de todas maneras la Unión Europea se ha asegurado tener un 80% de sus capacidades ante la inminente llegada del otoño pero particularmente del invierno donde se teme que un corte total de gas podría agravar más las cosas para Europa Los flujos del combustible se redujeron a cero en el gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania a través del Mar Báltico según los datos de los puntos de entrada que lo conectan con la red de gas alemana debido a supuestas labores de mantenimiento que durarán hasta las primeras horas del sábado informó Gazprom La gasística rusa indicó que en correspondencia con la documentación técnica del fabricante cada mil horas es necesario llevar a cabo un mantenimiento técnico del equipo que incluye la revisión del chasis para detectar fisuras, deformaciones y manchas de quemaduras advirtiendo que cuando concluyan las labores de mantenimiento el bombeo de gas será restablecido hasta el nivel previo al cese de las operaciones de 33 millones de metros cúbicos diarios Rusia ha ido reduciendo paulatinamente el volumen de los suministros por el Nord Stream con la excusa de problemas técnicos y la necesidad de reparar las turbinas del gasoducto aunque el portavoz del Kremlin Dmitry Peshkov indicó que salvo los problemas tecnológicos provocados por las sanciones a Rusia no hay nada que impida los suministros aunque subrayó que las sanciones adoptadas por Estados Unidos Canadá y los países europeos no permiten dar un servicio técnico adecuado mientras tanto los depósitos de gas de la Unión Europea superaron este 31 de agosto el 80% un umbral de referencia que se había propuesto Bruselas para garantizar cierto nivel de suministro en otoño e invierno ante la incertidumbre sobre el abastecimiento de gas y el temor a un cierre total por parte de Moscú en medio de los cruces y la polémica que ha generado la decisión de un juez de que el gobierno de Buenos Aires libere de policías la zona donde vive la expresidenta Cristina Fernández con el por supuesto el intendente el alcalde de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta el consejo del partido justicialista ha decidido llevar a cabo el 9 de septiembre una actividad masiva de apoyo a la vicepresidenta de la república en Santiago del Estero esto se enmarca dentro de una serie de actividades que se han promovido precisamente en todo el país para manifestar el apoyo de lo que entienden es una persecución mediática y judicial contra la expresidenta en el documento difundido el partido justicialista y el frente de todos aseguran que la situación que atraviesa la expresidenta Cristina Fernández se enmarca en el law fair que azota a todas las fuerzas progresistas de Latinoamérica y recuerdan lo que sucedió en Brasil con el impeachment a Dilma y la detención de Lula el golpe y la persecución a Evo Morales en Bolivia y la proscripción a Rafael Correa en Ecuador porque todo el peronismo se encuentra en alerta y movilización realizaremos en cada provincia de nuestro país encuentros del consejo del partido justicialista y partidos políticos que integran el frente de todos señalan los sectores en un comunicado en el texto difundido este martes tras una reunión en la que participó el presidente Alberto Fernández también repudian las provocaciones ejercidas por el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta en contra de los manifestantes mediante la colocación de vallas y la represión con gases y camiones hidrantes calificando de inadmisible que algunos dirigentes políticos de la oposición pilan el juicio político contra el mandatario por haber manifestado su condena a la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta El alcalde de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta dijo este martes que su gobierno apelará al fallo del lunes que dispuso que la policía de la ciudad no esté presente en las inmediaciones del edificio donde vive Cristina Fernández y que recusará al juez Gallardo que tomó la medida Un muerto y una decena de heridos es el saldo más reciente de los enfrentamientos que se viven a nivel popular en Haití por un lado a raíz del precio de los combustibles y el alto costo de la vida en medio de un caos que ya se sabe vive este país desde hace muchísimo tiempo que cada vez se ha ido agravando más sobre todo con la muerte del primer ministro Jovenel Moise y quien ha tomado la posta Ariel Henry como primer ministro lo cierto es que la represión ha provocado estas muertes en medio del enfrentamiento de bandas armadas que ya han provocado casi mil muertos en lo que va del 2022 Al menos un muerto y 11 heridos se registraron este lunes en la ciudad de Petit Goaven en el oeste de Haití durante las protestas por la escasez de combustibles y su impacto en el alto costo de vida en una de las regiones de la isla más afectadas por el terremoto del 2010 donde la víctima mortal se habría ahogado por los gases lacrimógenos que emplearon los agentes policiales para dispersar a los manifestantes en medio de una escalada de violencia y el auge de los grupos armados los manifestantes ponen la mira en los altos niveles de desaprobación del primer ministro Ariel Henry quien hace un año está a cargo del país luego del magnicidio del presidente Jovenel Moise el presidente del senado Joseph Lambert lamentó la semana pasada la muerte de cinco jóvenes que protestaban pacíficamente en la ciudad de Dejacmel contra el hambre la pobreza la inseguridad y el mal gobierno y que fueron baleados por la policía la crisis y la violencia imperantes han llevado a que decenas de miles de personas quieran emigrar del país luego que los enfrentamientos entre pandillas durante el 2022 han dejado más de 900 personas muertas según señaló la oficina de la ONU para los derechos humanos la red nacional de defensa de los derechos humanos ha denunciado que las sucesivas autoridades del país han elegido la gangsterización del estado como nueva forma de gobierno proporcionando armas y municiones a las bandas armadas y practicando y promoviendo el contrabando para facilitar el ingreso al territorio nacional de envíos ilegales donde el 76% de los cuales pasa por la capital Puerto Príncipe la campaña en Brasil sigue a todo trapo y se sucede en las encuestas mientras tanto hoy el presidente Jair Bolsonaro inauguró un puente binacional y se encontró con el presidente paraguayo Mario Abdo en la frontera y también está protagonizando un enfrentamiento mediático con el presidente chileno Gabriel Boric que por ahora no sabemos en qué va a terminar lo cierto es que hoy una nueva encuesta de la empresa Quaest vuelve a establecer una diferencia importante de unos 12 puntos a favor de Lula da Silva todas las encuestas que están apareciendo en los últimos días son coincidentes más allá o más acá en los números también se verifica un crecimiento aunque mínimo de las otras opciones lo que hace pensar casi seguramente en una segunda vuelta para fines de octubre El expresidente de Brasil Lula da Silva sigue liderando la carrera presidencial con un 44% de las preferencias seguido por el presidente Jair Bolsonaro que alcanzó el 32% según un sondeo publicado este miércoles por la encuestadora Genial Quaest que establece además que respecto a la medición anterior del 17 de agosto ambos candidatos perdieron un punto porcentual cada uno en este último sondeo aparecen más atrás y distanciados Ciro Gómez que subió dos puntos con un 8% y Simone Tebet que se mantiene con un 3% al tiempo que el resto de los candidatos tienen 1% o menos el 5% de los encuestados manifestó que votará en blanco o nulo en octubre mientras que los indecisos alcanzan el 6% en el sondeo que fue realizado entre el 25 y el 28 de agosto y cuenta con un margen de error de más menos dos puntos porcentuales y un 95% de confianza en cuanto a una posible segunda vuelta el candidato del PT tiene un 51% de intención de voto y Bolsonaro llega al 37% números que hasta ahora y más allá de pequeñas diferencias son coincidentes en todas las empresas encuestadoras bueno terminamos así el primer bloque es cierto pero no se vayan porque hay más ahora segundo bloque el centro casas de óptica que nuclea a muchas ópticas emitió un comunicado recientemente poniéndose a disposición de la Intendencia de Montevideo en el marco de un plan que apunta justamente a brindar asistencia oftalmológica en una carta dirigida a la Intendenta de Montevideo justamente se puntualiza o se expresa esa voluntad el programa ABC por tus ojos para niñas y niños y bueno ellos justamente dicen que disponen de capacidad y voluntad para brindar la entrega gratuita de anteojos completos que surjan de las pesquisas que sean realizadas así está justamente lo principal de lo que dice ese comunicado que recordamos estuvo a cargo del centro casas de óptica que nuclea a una serie de ópticas asociadas es decir que allí surge la posibilidad de realizar una tarea en conjunto y cambiamos de tema ¿sabes usar skate? la verdad que no ¿cómo te ves? y me parece que a esta altura del partido hay cosas que si no se aprenden a los 7 8, 10 capaz que 15 años después ya no ¿por qué? bueno y vos ¿cómo andás para eso? no sé pero tendría que ir a una de las 26 escuelas que va a haber en Montevideo de iniciación al skate en plazas de diferentes barrios vos sabés que me lo dijiste de tal manera que me convenciste así que si vos vas nos anotamos en conjunto y vamos sin cámara sí que se vaya preparando Wilmar Amaral porque de repente un día no venimos producto no de la falta de capacidad de quienes enseñen sino de nuestras propias limitaciones de la despresa lo planteamos y presentamos el proceso del programa de ABC Deporte planteamos varias cosas una es la accesibilidad al deporte que este también estuviera cerca de las personas o sea que se pudiera desarrollar prácticas deportivas en distintos barrios y también el utilizar una cantidad de infraestructura que ya han invertido distintas administraciones para poder ponerle contenido a esos espacios públicos o sea si uno ve las nuevas plazas en Montevideo hay muchas pistas de skate nosotros creíamos que era necesario enseñar esa práctica deportiva las escuelas de skate forman parte del plan ABC más deporte y cultura e incluyen clases abiertas sin costo y para público de todas las edades los horarios de las clases son variados y abarcan desde la mañana hasta la noche en distintas plazas de la capital a nosotros nos libera mucho pasamos muy bien es como que también un deporte un hobby un estilo de vida pero también llega a ser como terapéutico de verdad canalizamos mucho por ahí y es para nosotros que lo conocemos es necesario compartirlo y es necesario como vos decías tener un skate o alguien que te lo preste algún amigo y sobre todo un lugar que se pueda patinar y hoy en día tenemos muchas pistas y reflejar un poco eso a veces si la pista está muy llena gente que ya sabe patinar incluso las bicicletas que son más robustas o con picadores y todo eso es más complicado que un niño ingrese a la pista no están las reglas claras nadie te las enseña y estaba haciendo falta esto algo de iniciación a las prácticas no solo de skate está bueno que después se incluya un poco más la bici y otros deportes que convivimos acá en las pistas y podamos darle el ABC de toda la práctica a los gurises y gurisas ¿sabés que se necesita además de destreza para ir a estas 26 plazas? a ver buen tiempo además es cierto es cierto pero para digamos irse o despedirse de MBD Noticias Central con toda la información antes del tiempo conviene saber que viene el lado B el lado B que viene el lado B día de entrevista de Wilmar Amaral con un legislador del oficialismo Gustavo Penades senador del herrerismo en instantes aquí así que los invitamos a quedarse y luego también en la letra chica pero ahora sí veamos cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la zona metropolitana y como lo anunciamos ayer no es el mejor pronóstico el que plantea Inumet para mañana en un ratito comenzará septiembre y con precipitaciones y tormentas en Montevideo y área metropolitana 11 grados la mínima proyectada 17 la máxima un poquito mejor pero ni tanto el viernes 2 de septiembre 8 grados de mínima 14 de máxima vuelven las temperaturas bajas y vamos viendo las mínimas de viernes y sábado pasando al sábado 3 de septiembre se espera que la mínima sea de 5 grados la máxima de 14 y eso sí no habrá lluvias no se prevén precipitaciones para el comienzo del fin de semana en Montevideo y cercanías estamos esperando primavera es cierto es cierto no falta tanto un poquito más de 3 semanas ya la tendremos bien bueno nos reencontramos mañana a las 19 horas claro que sí echa la invitación que pasen bien renunció el número 3 del ministerio del interior Luis Calabria tras difusión de MBD Noticias sobre atención médica recibida en el hospital policial el ministro del interior Luis Alberto Geber y uno de sus asesores principales también fueron asistidos en el centro de salud durante la actual gestión el gobierno anunció que la nafta baja 3 pesos mañana el gasoil y el super gas mantienen sus precios el sindicato bancario ocupó el banco Heritage por el conflicto en Citibank un trabajador rural fallecido por caída de un rayo en una estancia en Cerro Chato no estaba registrado en el BPS la mitad de las y los uruguayos está en desacuerdo con la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno mañana cesan más de mil contratos en salud pública el gremio de funcionarios prevé 4 meses caóticos el secretario de la presidencia de la república Álvaro Delgado y la ministra de economía y finanzas Azucena Arbeleche se hizo paro en Hace siendo usuario y usuaria del sector privado durante la pandemia de la COVID-19 Lula se mantiene primero en las encuestas a 12 puntos de Bolsonaro en las presidenciales de Brasil el gobierno de Rusia suspendió por 3 días el flujo de gas hacia Alemania y y y y y y y y y